Saludos, pues seguimos con joyas y videojuegos en esta ocasión un título que batallé algo bastantito para poder conseguir y afortunadamente fue un obsequio de mi hermano. A ver, antes de iniciar la política que estoy implementando en todos los canales de difusión de míos, son el no dar los precios en que yo compré el videojuego, al menos no directamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando es un precio de tienda, pues sí lo doy porque evidentemente los tickets vienen o cosas así. Pero cuando es un precio en lote, normalmente digo cuánto me costó el lote, no digo cuánto me costó el juego, me explico. Y en esta ocasión este juego tiene el ticket. Ahí está el ticket y trae un precio. Sin embargo, este precio yo no lo pagué. ¿Me explico? Entonces son esos detalles que tendríamos que tomar en cuenta para definir el precio de un videojuego, que no lo hago yo. O sea, la razón por la cual no doy precios de lo que pagué por los videojuegos es porque luego podría presentarse como una especie de especulación de mi parte. Y porque yo dije algo, alguien puede decir, ah, pues entonces me tienen que pagar ese dinero por ese juego que tengo. La realidad es que no sé. O sea, eso es una tendencia al mercado. Y si algo que cuesta hoy cinco pesos y que yo digo que cuesta diez, mañana puede valer quince o puede valer dos o puede valer nada. Entonces es muy especulativo el precio, el valor de los juegos abiertos, usados, sobre todo y los retro aún mucho, mucho más. Pero bueno, después de ese discurso vamos con Maldita Castilla o Cures Castilla, como lo tenemos en este, en esta versión, el juego originalmente se llama Maldita Castilla, pero insisto, Cures Castilla o Castilla o no sé cómo le quieran llamar, es el juego que se ha comercializado a lo largo del mundo. Juego desarrollado por el español Loco Malito, una sola persona, de hecho su página bien lo dice, soy una sola persona que está simplemente haciendo lo que le gusta y diseñando los juegos. De hecho, yo lo sigo ahí en X, Twitter, como quieran llamarlo, y el señor tiene pues muy buenas, muy buenas apreciaciones y muy buenos y atinados comentarios. Y pues qué mejor que un juego para hablar de él, una carta de presentación con mucho amor como es Maldita Castilla, ¿no? Es un juego muy al estilo 16 bits arcade con folclor de entre pues español y un poquito de novelas de las épocas medievalosas del folclore europeo. Y bueno, este es este juego que tenemos acá. Publicado en esta versión por Applike Studios. Ay, que aquí pues entramos en ese mundo extrañísimo de Applike Studios que pues bueno, originalmente, Applike Studios, es una empresa que es, a ver, el juego original, 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 no, no, este, no estuvo pensado para hacer Applike de hecho, Light Studio, no estuvo pensado para ser lanzado en formato físico. Pasó más tiempo en donde después decidieron que Applike va a sacarlo en este formato físico. Español es también de Barcelona, de hecho, y pues bueno, sale. De hecho, recomendación si ustedes tienen la posibilidad de comprar el videojuego en el formato europeo, es mucho más barato que la versión, bueno, formato simple, ya hablaremos de ello más adelante, porque pues allá se hizo la distribución mucho más fácil. El juego está muy inspirado, hizo un tributo a Ghosts and Goblins, Goblins, perdón, y fue lanzado para PC, Linux, Oja, imagínense, para Oja, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo 3DS, perdón, y para Nintendo Switch, lanzado en esta versión, que es la de Nintendo Switch, el 24 de enero del 2019, pero el juego está en todo el mundo disponible a partir del 20 de julio del año 2016. Entonces, ahí estamos entre 16 y 19, más o menos las etapas de lanzamiento de este videojuego. Esta es, digamos, la versión más reciente de el juego. ¿De qué va Maldita Castilla? Pues ya le estábamos diciendo una especie de juego como tipo Shinobi, o Ghosts and Goblins, dificilito, que es lo que intenta reflejar el loco malito. Un juego que aparte de entretenido, pues se genere un reto para poder terminarlo y para poder entrarle de lleno y bien a este estilo. Y pues eso es lo que normalmente es lo que tenemos en esta entrega. Es un juego que yo batallé muchísimo para poder conseguirlo porque la versión americana, que es esta, la versión deluxe, más bien la versión americana, hasta donde yo tengo entendido, solamente se pudo conseguir con esta edición, que ya está abierta, por cierto. La vamos ahorita a revisar y la versión europea se puede encontrar en simple. Y yo la busqué en varias visitas que te he tenido la oportunidad de hacer a el viejo continente y no la había podido encontrar. En una ocasión me dijeron en la tienda, llega mañana, pero yo ya me iba. Entonces, pues obviamente, pues me la tuve que perder. Pero antes de abrir este juego, según How Long To Beat, este juego necesitas 4 horas. Eso sí tendría que ser bastante bueno. Y 16 para completarlo en su totalidad. 4 horas en un run es muy difícil este juego. No creo que alguien se lo aviente, a menos que tenga muchísima habilidad para ese tipo de juegos o que ya lo haya pasado en otras ocasiones. Podría aventar solo en las 4 horas. Metacritic le dio un meta score de 77. No tiene ninguna opinión negativa. Por lo tanto, pues es un juego que está bastante bien rankeado dentro de todas las reseñas populares que le han hecho a través de El Tiempo. Vamos a abrir el juego para checar los contenidos de esta edición. De hecho, desde acá atrás dice, tiene una portada reversible, el soundtrack original, un arcade en 3D, o sea, armas tu arcade y lo ves así bonito como el de Toki. Un making of book, un llaberito y el manual de el videojuego. Vamos a ver qué tanto le podemos rascar a esta edición que, insisto, está abierta y que podemos sacarle para poder mostrarla o lo que podamos mostrarla. De esta edición no se deja, pero bueno, ahorita se va a dejar, ¿cómo no? ¿Cómo no se va a dejar? Aquí está, ya la abrimos. Trae aquí de entrada su llamerito. Llamerito, no, llaberito. Trae papeles, más papeles y el CD. Esta es la caja normal, ¿no? Una cajita común y corriente. Aquí la dejamos. Trae su CD, está sellado. Así lo vamos a dejar por ahora. Original Zoom Tracks by Grisort. Creo que se dice Grisort 87. Sí, Grisort 87. Locomolito y Grisort. Grisort hizo la música, supongo. Este es un track creado por los fans de la old school, de los amantes de las aventuras. Está usado con el legendario chip IM2203, usado en las clásicas arcades como Comando, Black Tiger o Shadow Warriors. Son las influencias de las novelas clásicas. Espero que lo disfruten. Benjuvenur, Los Caballeros de la Mesa. Bueno, ya. Ahí está. Y luego trae, obviamente, el juego. Aquí está con una abertura extrañísima. Este juego, insisto, fue un regalo de una abertura extrañísima. Como que alguien solo lo abrió para intentar sacar el cartucho y lo volvió a cerrar. Vamos a ver si puedo sacar el manual. Porque, pues, sí, este juego ya está abierto, ¿no? Aquí está el manual del juego. El cartucho sí está ahí, también. Ah, sí, deja. A ver si se deja. A ver si se deja. No, no se deja. Es que esta abertura que le hicieron, muy extraña, por cierto, al cartucho. No sé qué lo estiman ahora. Ahí está. Ahí como que quiere, como que quiere. Como que quiere y no quiere, ¿saben? Ah, ya vi dónde está el problema. Entre cámara y mi ceguera no me deja sacarlo correctamente. Lo tengo así. Está a la mitad, ya. Dios mío, ya que salga. ¿O quiere salir? No, ¿cómo no va a querer? Sí quiere. Se aturó acá arriba. Estoy, creo que estoy lastimando más el... Todo. No me ayudo, ¿verdad? No me ayudo, pero bueno. Ahí está ya. Ahí está. Ahí está el manual. El manual de maldita Castilla. Lo voy a abrir tú ya. Curious Castilla. Castilla. Ahí está. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito manual. Ahí está. De los momentos. El vestiario de castilla. Los tipos de malos que te vas a enfrentar. Las facturas fantásticas. El dolor. Ahí está. Está muy bonito el arte de este juego. La edición de Switch. Ahí está dirigido por... Eva Gaspar. Producción de Alberto González. Edición de María Ayuso. Y bla, bla, bla. Este juego 100% español. Vamos a intentar otra vez meter esto. Porque yo no me voy a crear... Me voy a crear un toque aquí horrible. Y no voy a poder, ¿saben? Además es que lo vamos a dejar para ahora que terminemos de grabar el video. Ahí está. Cómo no. Ya quedó. Malete sea. Trae un sticker. Un bonito sticker. Su llaberito. Trae la arcade que hay que armar, obviamente. Se ve un poco endeble, pero voy a confiar en que sí se puede. Bien. Para que tú pongas tu Nintendo Switch ahí adentro y puedas jugarlo como si estuvieras en una especie de arcade. Y después el making of. Locomalito. Locomalito, perdón. Vendrán fotos de Locomalito. Vamos a ver. Aquí está. Es un libro. Pasta rígida, eh. Toda la cosa. Vamos a ver. Aquí está el castillo. La idea. Los bocetos. Está muy bonito esto. La inspiración. Está completamente en inglés, por cierto. Los personajes. Los personajes. Los gráficos. Alredores. El pueblo, los alrededores. La arquitectura. Muy bien inspirada. Los tiempos ancestrales. Los tiempos pasados. La baraja española. Los retos. Ah, miren. Están como las... Los... Dice... Las plataformas... Los plataformeros de acción fueron muy populares en los arcades entre los ochentas y los noventas. Aquí se introdujo una variedad de clásicos entre brincar y pelear y disparos. Mientras cada uno tenía su propio estilo. Había algunos que tenían algunos otros detalles. Está Rygar, Ghosts'n Goblins, Trojan, Black Tiger, Haunted Castle, Rastran, Carnot, Shinobi, Nastar, Ninja Spirit, Willow, Sheldon, Walder, Astanax. Algunos muy, muy populares, Sheldon, 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 y otros no tanto. El sonido que hicieron con el Chip State Arcade. La música, inspiraciones. Ahí está el arte promocional. El lanzamiento. Y algunos artes de los fanáticos. Y no viene foto de loco malito, por cierto. Está bien que se mantenga así, más escondidón. Pero bueno, todo esto trae la edición que tenemos acá, de Maldita Castilla. Que es la versión americana, la que se puede encontrar, entre comillas, se puede. Porque yo batallé, yo batallé algo. Y bueno, al final, pues fue un obsequio. ¿Cuánto cuesta esto? Press Arting dice que esta edición luz, o sea, solamente el cartucho, estaría en los 54 dólares completo, como sería este caso. Está, ojo con esto, eh. Está en 68 dólares y completamente nuevo en 67 dólares. Graduado alcanza los 74 dólares. El problema de esto, a ver, ¿por qué dije ojo con esto? Porque está más caro y completo que el cerrado. El problema del cerrado es que no se consigue tan fácilmente. Este, en teoría, se consigue más fácil abierto, esta edición. Y vuelvo a insistirlo, esta es la edición de Nintendo Switch americana, la que se consigue acá. Porque también se puede conseguir, por ejemplo, la edición europea, la PAL. Y esa está relativamente más barata. Está en 40, en 50 dólares el producto luz, nada más. Completo está en 52 dólares y totalmente nueva alcanza, ojo, los 88 dólares. O sea, ya es un juego que se está volviendo un poco caro. Y sobre todo, las cuestiones de especulación del coleccionismo. ¿Cuánto vale la pena pagar por él? No tengo la menor idea, ¿no? Y aquí sí se lo dejo completa y absolutamente a su consideración. Porque es un juego que pueden encontrar en formato digital. Es muy recomendable. Yo sí lo jugué la primera vez. Muy difícil, por cierto. Pero ya en formato físico, me insisto. Yo lo busqué por muchos lugares. No quería pagar lo que me ofertaban. Y al final fue un obsequio. Y por lo tanto, pues entonces llegó así mi colección. Pero yo no hubiera pagado el precio que está en este ticket. ¿Qué se le va a hacer, no? Yo creo que es una cuestión de gusto. Yo quería el maldita castilla en formato físico. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Por lo pronto, muchísimas gracias por ver este video. Seguiremos avanzando con juegos de videojuegos. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias por haber estado aquí. Cuídense mucho y adiós.